Como marcar una lémana y recortarla en medio minuto. Si no tienes con que rayarla puedes utilizar la misma cinta. Mira que fácil es marcar los dos lados, luego la rayas. Hay muchas formas y herramientas para cortar lémana. En esta ocasión utilizaremos unas tijeras para lémana. Aquí aplicará una técnica para cortar más fácil y preciso. Con tijeras con una mano levantas la lémana y con empay pisas la lémana. Y listo, en 30 segundos ya la cortamos.